¿Qué tal mis monstruos? ¿Cómo están? Oigan, seguimos aquí en el recorrido de las casas de Sibata Puros terrenitos de 8x20, 8x22, lo cual está muy interesante Esta casa tiene 8x20, es un poquito más corta, un metro más corta que las otras Pero tiene algo muy interesante, esta tiene roof garden en la parte de arriba Tiene tres recámaras, la principal con vestidor, todas con baño completo Y bueno, pues si quieren ver cómo se ve esta casita, pues venga, vamos a darle Y bueno, esta es la casa mis queridos monstruos Vamos a tener 8 de frente y vamos a tener 3 pisos ¿Por qué 3 pisos? Pues porque en la parte de arriba vamos a tener un estudio Y la vista al roof garden que está muy interesante Algo que me gustó de esta fachada es esta parte que está volando Si se dan cuenta, sí vuela un buen tramo, de hecho me voy a acercar Quiero que vean cuánto está volando desde esta losita que tenemos aquí hasta el fondo Puede cubrir muy bien este auto El auto que vaya a estar en este cajón de estacionamiento Prácticamente está cubierto a un 90% Entonces tenemos una cochera techada Esta de aquí sí no está techada Pero bueno, ahora sí que el diseño de la casa nos está ayudando a que cubra un poquito Y bueno, ahí le extendieron esa losa que creo que también le da un poquito de volumen ahí en la fachada Tenemos dos cajones de estacionamiento Y bueno, vámonos ahora sí a lo que es el acceso Vamos a notar que tenemos ciertos desniveles ¿Por qué? Porque miren, quiero que vean el terreno de al lado El terreno de al lado desde lo que es la calle Hacia la parte del fondo tiene un desnivel Yo lo calculo por ahí como de metro y medio Recuerden que si quieren saber cómo comprar un terreno para construir y no gastar de más Aquí les dejo un tutorial, un curso que hice completamente gratis Que les va a ayudar mucho Pero bueno, se los quería decir para que vean y entendamos un poquito el diseño de esta casa Entramos y bueno, aquí tenemos dos escaloncitos que nos están haciendo un pequeño desnivel Algo muy interesante es como este ese desnivel Dejaron aquí esta coladera, la cual va a ser muy práctica Para que cuando esté lloviendo aquí no se nos haga un relajo Pero bueno, ahora sí entramos a la casa Quiero que vean estos barandales y también me comenten Si les gusta este tipo de barandales o no Son unos barandales, en lugar de que sean de cristal templado Son digamos con este diseño como un poquito más gariboleado, más cargado Digo, no se ve mal, pero quisiera saber qué les gusta más Este tema de herrería un poquito más con movimiento Que sea un poquito más sencilla o el cristal templado Si me lo pueden dejar ahí en los comentarios, se los agradecería Pero bueno, entramos y algo interesante que les comentaba era esto Aquí vamos a ver este primer desnivel Aquí vamos a tener este desnivel Bueno, es el primero y el único Tenemos dos escaloncitos que bajamos Uno, dos Y ya con esto llegamos a la parte social Esta parte social queda completamente abierta Que le ayuda mucho para que tenga iluminación Vamos a tener vista hacia el jardín en la parte trasera Y vamos a tener vista hacia el jardín O bueno, el espacio que tenemos al frente de cochera Entonces realmente va a tener muchísima iluminación esta casa Y bueno, también ventilación Si abrimos esta ventana de aquí Y lo abrimos con la ventana del otro lado La circulación que vamos a tener de aire va a ser muy muy interesante Y los espacios, digo, creo que queda bien Una sala comedor queda bastante cómodo De hecho de construcción estamos hablando que son por ahí de 250 metros Los cuales creo que son bastante buenos Y en esta esquina tenemos lo que es la cocina La cocina tenemos este azulejo Que está como de moda Lo he visto, o sea, como este tipo de azulejos Los he visto en varias casas Se ve bonito Tenemos una barra de granito De hecho me voy a acercar Son muebles de melamina Y bueno, le dejaron aquí este detallito de esta lámpara Yo en lo personal le hubiera dejado dos salidas En esa parte ahí Pero creo que funciona bien Esta barra la podemos ver Es una barra yo creo que de 90 centímetros o un metro Lo cual nos permite que tengamos la tarja al centro Y esta parte aquí nos puede servir como un desayunador Esto usualmente también nosotros lo hacemos Puede ser la tarja, puede ser la parrilla Pero sí debemos de pensar que tiene que ser pues más amplia este espacio La tarja, tenemos una tarja de dos espacios Vamos a tener nosotros lo que va a ser nuestro monomando Este monomando es en color negro Hay como una tendencia que he visto Como que muchas personas usan el negro para los accesorios A mí en lo personal sí me gusta Y esta parte de la cocina Yo me he dado cuenta que muchos de mis clientes Me comentan que les gustaría tener una ventana hacia el jardín Y bueno la sensación de aquí a aquí hemos de tener Yo creo que 1.20, 1.40 Se siente un espacio muy cómodo para trabajar Tienen la parrilla La parrilla se ve que es nueva Que la acaban de cambiar Esta casa me comentan que ya estaba Había sido rentada Pero bueno ahorita la están vendiendo Y pues la cocina la verdad se ve de muy buen tamaño Me gustó todo este tema de las ventanas En esta parte aquí que es muy abierto Y de este lado que tenemos Vamos a tener lo que es el área de lavado En la parte de atrás podemos ver como está la bomba Y bueno aquí ya tienen la lavadora La tarja y demás Y lo están aprovechando digamos en la parte de abajo De las escaleras para que tengan un poquito más de espacio De hecho yo creo que ahí en esa parte Lo que es abajo de la escalera Se puede aprovechar para tener un closetcito de blancos Y creo que quedaría bastante bien En esta parte aquí también podemos ver este elemento Porque este elemento estructuralmente Casi puedo apostar que en la parte de arriba Aquí es donde se parten las dos recámaras Porque nos va a ayudar para tener un refuerzo Desde la parte de atrás hasta la parte de enfrente Entonces jugaron un poquito con el diseño Le pusieron este azulejo como texturizado Y también le dejaron como este nichito al centro Con una lámpara Digo en lugar de meter nada más un muro O meter este solo las columnitas Quisieron jugar un poquito con el diseño Que digo no lo veo O sea no veo mal la intención de haber hecho eso Y estructuralmente le va a ayudar muchísimo a la casa Porque también nosotros querer tener este espacio Completamente abierto Iba a ser costoso Entonces también muchas veces No solamente es el diseño Lo que yo les digo Sino también debemos de pensar En el punto de vista económico Para que no nos quedemos a media casa Las escaleras de este lado Como realmente es un área baja No ocupa realmente de un barandal De este lado se están colocando el barandal Y aquí queda un espacio pequeñito Por ahí de 80, 90 centímetros Para dejar un macetero Que creo que también viste como un poquito La casa ese detalle Y ahora sí vámonos para la parte de arriba Estos barandales la verdad a mí sí Sí me gustan Digo me gustan más el cristal templado Pero la verdad es que no me disgusta Se ve un poquito diferente Y bueno subimos y aquí vamos a encontrar Tenemos aquí un remate Tenemos un remate con lo que es este Un closet de blancos Aquí el closet de blancos Yo en lo personal Tal vez hubiera buscado que no tuviera Jaladeras para que fuera como un remate Muy bonito no un remate Como con un detalle de madera Pero yo creo que está bastante cómodo Y estos closet de blancos La verdad es que Yo siempre lo digo Siempre se agradece tener eso Y este está de un tamaño excepcional No la verdad sí está bastante generoso Parece un closet de una recámara Del otro lado que vamos a tener Tenemos recámara secundaria 1 Recámara secundaria 2 Son recámaras que son Digamos gemelas Y esto es lo que les comentaba yo En esta parte aquí O sea este muro Casi puedo apostar que En esta parte aquí es donde En la parte de abajo tenemos Este las columnas otras Porque si se dan cuenta Es un muro que viene Desde ese punto de la recámara principal Cruza todo O sea tenemos una trabe ahí Que nos está ayudando Y esto mismo Se prolonga para allá Entonces estructuralmente Eso nos ayuda Para que tengamos En la parte de abajo Un soporte Y solamente esta trabe Este de lado a lado Y nos ayude Pero bueno Vamos a entrar a las recámaras secundarias Entramos Y de este lado Vamos a tener nosotros Lo que es el baño completo Este baño completo Tenemos un lavamanos Tenemos de manera independiente Lo que es el sanitario Y en esta parte aquí Tenemos con cristal templado Lo que es la regadera Toda la regadera tiene azulejo Eso digo también Cabe a destacar Que toda esta parte aquí Tiene azulejo Incluso hasta la parte De lo que es el baño Creo que queda de buen tamaño Y los domos Los domos también les va a ayudar A iluminar y a ventilar Y ya continuamos Y vamos a encontrar nosotros Con esta ventana Digo esta ventana Se ve de muy buen tamaño Incluso el árbol Que tiene el vecino Le ayuda un poquito Como esta vista Que tiene De hecho podemos ver aquí la vista Si tenemos vista al vecino Pero estamos como un poquito Más elevados Por lo mismo que los terrenos Van bajando Los de los vecinos Están un poquito Todavía más abajo Entonces creo que Este detalle De la copa del árbol Sin querer del vecino Es como un detalle Muy bonito Seguramente ahí Discúlpame vecino Te voy a chismear Pero ese jardincito Que tienen ahí Debe estar muy bonito La verdad Ese árbol Se ve bastante bien Pero bueno En espacios Tenemos espacio Para una cama Queen size Sin ningún problema Sus apagadores Y contactos En esta parte Aquí para la cabecera Y aquí tenemos Un closet Un closet completo Ahí le están dejando Los nichos abiertos Y bueno Espacios para colgar Cajoneras Y en la parte de arriba Tenemos lo que son Los maleteros La recámara secundaria Es del mismo tamaño De hecho es una recámara Que está en espejo ¿En espejo a qué me refiero? Es como si lo hubiéramos Duplicado Si pusiéramos un espejo Y se ve completamente igual A eso me refiero Aquí vamos a tener nosotros Entramos Tenemos lo mismo Vamos a tener El mismo detalle Del lavamanos Ah bueno miren Aquí el sanitario Si cambia Perdón Tenemos aquí El sanitario Y tenemos la regadera De este lado No está como en cubitos Como en el otro ¿Qué distribución les gusta más? A mí en lo personal Me gusta un poquito más Este tipo Que la otra Pero bueno Me gustaría que me comentaran ahí Este Cuál es lo que les gusta más a ustedes En este tema de los De los baños Y lo que es la recámara La recámara es así En tamaños Es del mismo tamaño Y bueno Tenemos lo mismo Tenemos una ventana De un buen tamaño La cabecera El área de este vestidor Y en proporciones Más o menos estoy viendo Que van a ser como unos 3.50 libres Por unos 4 metros Lo cual queda De bastante buen tamaño Y ahora sí Yéndonos Hacia el otro lado A mí me gusta Cuando hacen esto Que dejan como las dos Recámaras secundarias De un lado Y la principal Del otro lado Porque le da como un poquito Más de privacidad A la recámara principal ¿No? Entonces Este Nos venimos Hacia la principal Llegamos a la principal Tiene este ventanal En forma de De escuadra De L Con vista Hacia lo que es La calle Aquí una duda Muchas veces Yo con los clientes No sé que les guste más Si les gusta más Que la recámara principal Tenga vista Hacia lo que es la calle O que les guste En la parte de atrás Ahí Siempre hay como Como dudas Y bueno En lo mismo De la fachada Veíamos que la fachada Tenía una losa Inclinada Aquí lo podemos ver De hecho Yo voy a subir Y esta recámara Se siente muy alta Por lo mismo Que tenemos Este detalle De la luz Inclinada Con teja Lo cual lo están Aprovechando Entonces sentimos Que espacialmente Es muchísimo más Amplia ¿No? En espacio Tenemos desde ese punto Del acceso Hacia la parte de acá Yo creo que tenemos Un espacio por ahí De 5 metros 5.50 Con lo cual Podemos tener una cama Kim size Sin problema Sin problema Alguno Yo en lo personal Tal vez hubiera movido Un poquito este contacto Un poquito más para acá Para que fuera un poquito Más arrugado Pero en espacio Queda de muy buen tamaño Esta recámara Y recuerden Toda la semana Estamos teniendo Recorridos de casas Tip de diseño Y demás Así que Suscríbanse al canal Porque así se van a enterar Ustedes Y también Si estamos buscando casas Vamos a tener varias en venta Próximamente Así como esta Esta no la diseñamos nosotros Pero bueno Estamos dando simplemente Imágenes O recorridos Para que puedan tener una idea Para que el día de mañana Puedan construir su hogar Entramos a lo que es El baño Me gustó Me gustó la barra La barra del baño principal Tal vez lo hubiéramos dejado De lado a lado Pero igual Se siente una barra De muy buen tamaño Se siente una barra bonita Incluso ahí tiene ese detalle Que se ve Se ve bien Nada más falta aquí su espejo Ahora sí no los puedo saludar Pero bueno Hola Y se ve Se ve de muy buen tamaño Y aquí donde estoy yo Tenemos lo que es el El vestidor Déjenme doy la La vuelta Y vamos a ver Lo que es el vestidor El vestidor también está De muy buen tamaño O sea nosotros pensamos Que nada más es esto Pero no señores Vamos a tener Esta parte de De cajones Áreas para colgar Más áreas para colgar Estas que son como zapateras Y de este lado Todavía tenemos más espacio Vamos a tener estos espacios Para colgar Y aquí tenemos Ahora sí Aquí sí hay un espejo Tenemos un espejo completo Incluso Quiero que vean esto Aquí sí tenemos Como la banquita Que esto creo que es Súper práctico Luego tenemos El vestidor Pero para ponerlo Los zapatos Y demás Digo no es como Que sea complejo Imposible Pero creo que le da Mucha comodidad El tener como La banquita La verdad este vestidor Está Está de muy buen tamaño Y me gustó eso Que puede entrar El tema de lo que es La banquita Y ahora sí vamos A lo que es La regadera Y el sanitario La regadera Y el sanitario Aquí vamos a entrar Tenemos igual Un azulejo En la parte de atrás Aquí tenemos Nuestro sanitario Y del otro lado Tenemos nuestra regadera Completa igual Con una puerta En cristal templado Y pues todo El azulejo Para la parte De la regadera Con su nicho Y bueno Ahí tenemos también Nuestra regadera La verdad es que La distribución De esto Me parece Me parece interesante Lo que me gustó mucho Fue el tema Del vestido El vestido Está de muy De muy buen tamaño Y ahora sí Vamos a la parte de arriba La parte de arriba A mí me gustó mucho Por la vista Replicamos Estos mismos barandales Los tenemos solamente En un costado Porque pues del otro lado Tenemos lo que es el El muro Y bueno Vamos a subir También tiene estos tonos Como la casa Está como en tonos Como grises Y el café A mí esta pintura Me gusta Este tono de pintura A mí en lo personal Me gusta Subimos Y ya que llegamos aquí Tenemos este Este como hall O este estudio En la parte de arriba Yo en lo personal Que hubiera hecho Aquí tenemos como Este espacio Que Que no tenemos O sea Podemos poner Digo cualquier cosa Pero si tal vez Hubiéramos jalado Un poquito Este muro Hacia acá Hubiéramos ganado Tal vez algunos metros Ahí interesantes Pero bueno Igual Tenemos esta área Como de estudio Área de juegos O sea Este espacio Que la verdad Suma lo que es la casa Tenemos un espacio extra Tiene una terracita De este lado Y de este lado Tenemos la vista Hacia lo que es La calle Aquí tenemos vista Hacia todos los vecinos Que algo a destacar De Civata Que a mí me gusta mucho Es todas las áreas verdes O sea Las áreas verdes Que vemos aquí en Civata La verdad Tienen muy 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 buen Mantenimiento La mayoría de las casas Son casas de muy buen nivel Y del otro lado Quiero que veamos Porque es también Muy interesante Tenemos vista Hacia lo que es Este O una vista muy interesante O sea Quiero que la vean Es una vista Hacia como los cerros Los montes O sea Vean esa vista O sea Esto me gustó De esta casa Como esta casa Están a desnivel Y las otras casas Están hacia abajo Quiero que vean Digo obviamente Vemos parte De lo que son Las casas Pero en su mayoría Lo que vamos a tener Es esta vista Y ya los vecinos Nos van a tapar Entonces quiero que vean Esta vista Hacia el fondo La verdad a mí Se me hace una vista Muy bonita Eso de tener un contacto En las mañanas Con la naturaleza Creo que se ve Se ve bastante Bastante bien Y aquí ¿Qué tenemos? Tenemos un espacio Muy generoso Si tenemos alguna reunión O la carnita asada Y demás Queda de muy buen tamaño Y le están sumando Un baño Un medio baño Ese medio baño Para las personas Que están aquí en el estudio La verdad es que Sería un dolor de cabeza Estar aquí arriba Y tener que bajar Las escalas Para ir al baño Y demás Entonces tiene aquí Este medio baño Pequeñito O sea también No es muy grande Pero digo Para lo que necesitamos Creo que es más Que suficiente Para esta casa Y bueno Si les gustó esta casa Recuerden Esta casa Aparte de estar Muy bonita La parte del roof garden El costo Tenemos algo interesante Al cliente Nada más no le digan Le urge vender la casa Entonces A valor mercado Esta casa Anda por ahí De cuatro millones Cuatrocientos Yo se las puedo conseguir En cuatro doscientos Entonces un ahorro De doscientos mil pesos Prácticamente Esas escrituras Ya están pagadas Entonces Si les interesa esto Les voy a dejar En la parte de abajo Mi contacto Les voy a dejar El contacto De mi socio Isaac es quien me ayuda Con todo el tema Inmobiliario Para que ahora si Vengan Conozcan la casa Y se puedan llevar Este gran ahorro Ya saben Si quieren tener Más tips de diseño Recorridos de casas Y demás Denle click al botón De suscribirse Click al canal Y por aquí YouTube le voy a estar Recomendando uno de mis videos Que seguramente va a ser Tal vez otra casa Aquí en Sibata Con un terreno De ocho por veinte Si es que Pues venga Vamos a darle Gracias